Música De mujer De mujer Enamorada Son tiernas y dedicadas Como son sus sentimientos Con tiernas y dedicadas Como son sus sentimientos Son tiernas y dedicadas Como son sus sentimientos Enamorada Hay amor, hay amor Hay amor, hay amor Todo el mundo Encontra yo Solo la favor Música 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 Tantéme unas bolillas. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Ya estoy saliendo con lo gran. La recojo a media tarde. La recojo. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor me da alegría. Llegaron las navidades y su amor minera.